En Banco Sabadell había un sistema de retribución variable que en nuestra opinión era discriminatorio para las mujeres. El sistema contemplaba una serie de requisitos entre los que se encontraba la obligación de estar de alta más de la mitad del periodo en el que se generaban los incentivos. Normalmente era un trimestre. Esto suponía que si estabas de baja 46 días te eliminaban del sistema de tal manera que no podías tener cantidad alguna por este concepto. Esto afecta de manera directa a las mujeres puesto que cuando dan a luz la baja maternal, el riesgo del embarazo, la lactancia, pues el periodo que están fuera de la empresa supera estos 45 días y por tanto no podían tener derecho a cobrar estas cantidades. Había antecedentes de una empresa del sector TIC en la que ya se había planteado una demanda por esta misma federación en la que se solicitaba que las seis semanas de descanso obligatorio para la madre tras el parto tenían que suponer un periodo neutro que no afectara a la cantidad que tenían que cobrar las trabajadoras de esta empresa por incentivos. En esta ocasión quisimos solicitar no solamente las seis primeras semanas sino todo el periodo de la baja maternal porque entendemos que a pesar de que después de las seis semanas puede delegarse el permiso al padre, el hecho cierto es que sucede en muy pocas ocasiones, por tanto es una medida en apariencia neutra pero que afecta de manera generalizada a las mujeres. Bien, pues hemos podido llegar a un acuerdo, en este acuerdo se contempla que no se va a excluir a las mujeres que estén fuera de la empresa por cualquiera de estos motivos. Riesgo del embarazo, riesgo en la lactancia natural, todo el periodo de la baja maternal y la lactancia, los permisos de lactancia. Por otro lado, si hay una incapacidad temporal que en este caso no solamente afecta a las mujeres sino también a los hombres que también puede ser superior a 45 días, se eliminaban del sistema. En el acuerdo que hemos hecho en sede judicial lo que se hace es ajustar tanto el target como los objetivos al periodo en el que se trabaja y no se les excluye del sistema. Pero además se ha incluido que los 30 primeros días, bueno primeros no, mejor dicho últimos, los 30 días anteriores a la fecha del nacimiento también se iba a tener como periodo neutro porque se entiende que la mayor concentración de bajas por incapacidad temporal que son consecuencia del embarazo se concentran en este periodo. Creemos que es un acuerdo muy positivo, hemos dado un paso al frente en reducir la brecha salarial.